Dentro de eso lo que nosotros hicimos fue un recorrido, hicimos el censo de los primeros, digamos de la primera camada de los árboles patrimoniales, que son alrededor de 80, que nosotros pudimos recoger en esta primera etapa. Entonces dentro de estos árboles patrimoniales que nosotros proponemos, ya se podría tener el primer censo, por decirlo así, de los árboles patrimoniales para la ciudad. Y ya luego de eso ya entraría el ciudadano a proponer sus propios árboles y que quedan fuera muchos árboles que todavía le faltan años. No solamente son árboles, son arboledas también. Nosotros consideramos que las arboledas, por ejemplo, la arboleda de la calle de la avenida Kennedy, que pasa por ese modelo y por la ciudad de la Bolivariana. Esta es una arboleda importantísima, que no corresponde a un solo árbol, sino a varios árboles. Entonces así es mucho más fácil para esta ordenanza poder catalogar también estos espacios donde hay una gran masa de vegetación. Y debido a la necesidad que tiene la ciudad de organizar su paisaje, de organizar el departamento de áreas verdes, nosotros estamos haciendo esta entrega formal a la ciudad para que pueda utilizarse de manera inmediata y se puedan evitar tantos problemas como los que existen todos los días. De talas injustificadas, de dueños de predios donde tienen árboles importantes, poderles dar una ruta clara que hacer cuando tienes un árbol de estas características en tu terreno. No vengas a los tales, sino que ten incentivos por parte del municipio promedio de esta ordenanza.